La comunidad del barrio Arenal denuncia falta de atención por parte de la empresa de gas debido a que no todas las casas cuentan con el servicio de gas domiciliario. Una sí, la de al lado no y así. Pudimos constatar en la visita que realizamos donde nos habló Emilio Méndez Mendoza, presidente de la Junta de Acción Comunal. Hay muchas casas que el vecino tiene gas y ellos no tienen gas. Tenemos nosotros el barrio de escrituras públicas. Hay cosas que no entendemos, pues, porque hay personas que no tienen gas. Si el vecino al lado tiene el gas o el de frente, porque hay una dificultad para que le instalen el gas a estas personas, ¿verdad? Entonces, los habitantes del barrio Arenal, que vienen siendo como el 30 o 35%, no tienen el gas, mientras que sus vecinos del lado o del frente sí lo tienen. Entonces, es una problemática tanto para mí, que soy líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal, como para ellos, ya que una pipeta de gas genera un peligro porque casi todas las casas tienen varios niños. Y también está muy costosa. Una pipeta de gas oscila entre 85 mil y 80 mil pesos. El presidente menciona que están a la espera de un estudio detallado por parte de los entes competentes que permita reorganizar, detallar y observar necesidades y estructura del territorio. Pues, hemos manifestado esto a planeación. Muchas casas de la ribera del río van a empezar a implementar para ponerle el gas a las casas de alguna redundancia. Pero acá en el barrio Arenal solamente salió una casa porque la Junta de Acción Comunal pasada, no sé qué habrá pasado. O Banti no quiso ponerle el gas por el tema de zona alto riesgo, pero resulta y pasa que todos estamos en la misma zona mancha roja, digámoslo así, de zona alto riesgo. Desde Cardale hasta Arenal somos 14 barrios que estamos en esa dificultad. Además, asegura que la mayoría de las casas cuentan con escrituras públicas, lo que debería facilitar la instalación del servicio. Primero tenemos escrituras públicas del barrio, de los predios. Dice ahí que somos legales y que tenemos más de 466 casas urbanizadas, pero la verdad no entendemos ese proceso y ahora estamos esperando el resultado del estudio detallado. Finalmente, el presidente de la Junta del Barrio Arenal envió un mensaje y llamado a atención a las autoridades competentes. A toda la secretaría, que ellos son servidores públicos y nosotros, presidente de Acción Comunal, estamos para hacer las peticiones porque nosotros sí conocemos las necesidades de nuestras comunidades y siempre estamos haciendo estas peticiones de la mejor forma pertinente, pero algunos no quieren, o sea, no se catalogan como servidores públicos, sino que algunos son hasta groseros, algunos nos tienden a engañar para no cumplir con lo que se requiere, pues hemos tenido varios pactos con secretarías y nunca han cumplido. Entonces, ese es el llamado de nosotros como presidente de la Junta de Acción Comunal, de que por favor, cumplamos los acuerdos que se hagan. La comunidad de este histórico barrio de la Comuna 1 espera pronto tener el servicio de gas en todas sus casas urbanizadas.